Gente, aquí estoy ayudando a mi hijo a hacer un proyecto que tiene que hacer para la escuela y estoy bien molesto, mira, mira esto, mira, se despegó, estoy bien molesto y no con mi hijo, no con la escuela, estoy bien molesto con María Chusema que siempre nos decía que pegáramos la pega con agua y vengo yo y le hago caso a María Chusema y mira, esto se está despegando María Chusema, ¿por qué tú? Dios mío Ay, Dios mío, Tere, ¿por qué tú me mentiste con lo del agua? Se está despegando María Chusema, ¿por qué hiciste eso? ¿Quién es María Chusema? ¿Qué? ¿Quién es María Chusema? ¿Qué pregunta tú me estás haciendo? ¿Quién es María Chusema? María Chusema tenía una casa donde se contaban juegos y tú ibas a disfrutar también hacia el cumpleaños a mí nunca me llevaron a acelerar el cumpleaños en casa de María Chusema había juegos pero básicamente contaban cuentos y tenían un segmento donde te metían a una... era como una... Dios mío, Dios mío, qué brillo te digo era como si fuese una bóveda y tú tenías creo que un minuto para sacar todos los juguetes que tú quisieras sacar en un minuto habían bicicletas, habían cosas brutales pero siempre que se metían los nenes a jugar a eso cogían las cosas más porquerías así que yo siempre decía para mí que le dicen pueden meterte ahí pero no puedes tocar ni la bicicleta ni las cosas caras entonces la canción decía soy María Chusema bienvenidos a mi casa ven conmigo vamos a compartir de toda la alegría que tengo para ti aquí se hacen cuentos y también se juega tengo una casa muy particular cuenta cuentos cuenta tantos cuenta treinta cuenta mil no costaban mil era uno o dos y habían perdido era bien chévere y María Chusema hacía muchas manualidades y siempre diluía la pega con agua yo no sé si fue que yo eché demasiada agua en esta cosa pero de verdad de verdad que el invento de diluir la pega con agua fue un fracaso aquí en el día de hoy Tere María Chusema no 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 me funcionó no me funcionó by the way habían un montón de programas que ya no hay en la televisión local no existen prácticamente porque yo sepa programas para niños pero era bien cool tu levantarte los sábados y los domingos porque había telecómicas y daban muñequitos y habían segmentos me acuerdo con Titisandra las maritas el pollito era un pollito era un muñeco de eso alguien se metía adentro de ese muñeco entonces él tenía un cocotiel y el cocotiel ya tenía todo despellejado en lo del pollito o sea porque eso es como te iba a hilo y el cocotiel sería jode que te jode sacándole cosas al traje del pollito y le tenía el traje todo desbaratado también estaba Chicola y la ganga Chicola era una ganga pero era buena era una ganga estaba cochino y me encantaba yo siempre voy a los malos cochino basurón y un montón de canciones es más yo te canto canciones cuando vamos a cruzar una calle que andamos a la escuta y yo digo primero parar segundo escuchar tercero mirar y último cruzar canciones que quedaban como de consejo de lo más chévere eran ahora ya no hay nada de eso ¿cuántos de ustedes recuerdan todos esos programas tan chévere que daban los que crecimos esa niñez de los 90 comentenme aquí y los demás allá creo que había uno que se había batido nobel pero eso ya ah pacheco yo cuando era bien chamaquito existía pacheco estaba bien cool estaba los de las vocales te daban unas bolitas de tenis para que tú le tiraras a las vocales algo así comentenme ¿cuáles de ustedes recuerdan? y así quedó el proyecto de la tabla de ajedrez chueca que él tenía que llevar esto se jodió porque le tiré con tapper encima porque si no se iba a a de esto papi ven acá para que veas cómo quedó ven acá papi tata que era quedó lindo quedó muy chueco eso a mí te lo veo así que horrible que qué tú sabes el sacrificio que yo he hecho para hacer esto quedó feo pero no se va a llevar más creíble que tú me ayudaste es o no sí está bien no nos toques no nos toques no nos toques déjame quitarle bueno yo hice lo que vas a hacer es que lo vas a romper yo hice el intento gente pero yo no puedo hacer 100% perfecto porque se van a dar cuenta no es que no lo hizo es porque él me ayudó pero tiene que verse como si lo hubiese hecho un niño así que cuántos de ustedes han pasado la situación de hacer esto aquí mala mía fue el intento yo pensaba que era para el 12 y es para mañana como siempre el boricua dejando todo para atrás de hacer esto